A 25 kilómetros de la ciudad de Tulcán, se ubica la parroquia de Juliandrade, donde la mañana de este jueves, el subcentro de salud colapsó ante la llegada de estudiantes de entre 12 y 15 años de edad con síntomas de intoxicación. En total, 47 alumnos de octavo, noveno y décimo de educación básica sufrieron desmayos y fueron tratados con sueros. Ya llegamos, cuando ya todos los estudiantes estaban aquí ya, como decir, los trajeron en camionetas, en lo que sea. Los adolescentes desbordaron la capacidad del subcentro. En videos que circulan en redes sociales, se los observa cómo fueron colocados sobre el piso. Nueve estudiantes fueron trasladados al hospital de Tulcán. Se tomaron muestras de sangre para determinar qué causó esta intoxicación. La policía ya inició una investigación donde detectó que dos sustancias químicas habrían afectado a los estudiantes. Las autoridades de salud confirmaron que todos los pacientes ya fueron estabilizados y que se mantendrán en observación 24 horas más.